Mi querido Quique de la Torre, ¿cómo estás? Buenas días tardes. Oye, platícanos un poquito. Hoy arranca la concesión de mí aquí en Aguascalientes. ¿Cuál va a ser el apoyo que le va a estar brindando al gobierno del Estado, precisamente? Sí, no hay mejor manera que celebrar los 448 años de esta bella ciudad con esta gran noticia con la que amanece el día de hoy Aguascalientes. Bastaron 30 años para que el agua pasara a ser de los aguascalientenses. Entonces, es importante mencionar que el gobierno del Estado, la gobernadora Tere Jiménez, ha dado instrucciones que se le brinde el total apoyo, en definitiva, al presidente municipal, al Cabildo, que valientemente tomaron esta decisión. Y obviamente no solo es un apoyo moral y de palabra, es un apoyo que se ha comprobado inclusive con recursos. En tan solo este año se invirtieron más de 500 millones de pesos y pues la verdad es que eso habla de la coordinación y la sinergia que ha estado haciendo municipio y gobierno del Estado. Oye, en otro tema, ya están a unos días de entregar el paquete de presupuestal para el próximo año. ¿Cómo vamos a estar? Bien, sin duda habrá modificaciones por el tipo de año con el que nos encontramos, pero siempre con la intuición de que esto sea en beneficio de los aguascalientes. ¿Habrá un apoyo, supongo, digo, como ya vivimos este año caluroso, al campo el próximo? Sí, tenemos que tomar obviamente las decisiones correspondientes para que el campo de Aguascalien se vea beneficiado y que no sea tan complicado como estos años que hemos padecido de mucha sequía. Se tomarán las decisiones que se tengan que tomar como bordos, bombardeo de nubes, lo que se tengan que hacer para que el campo pueda tener agua. Gracias, Kike. Al contrario.